Buenas noches, ¿cómo están? Otra vez aquí en esta cita obligada. De lunes a viernes, siempre 8 y 30. Y sábado, domingo y sábado, 8 y 30 en repetición. Gracias por hacer de este el mejor show de cocina en la televisión de Nicaragua. ¿Cómo estamos? ¿La vamos a pasar? Fantástico. Tenemos una curvinita. Sencillísimo, sencillísimo. En eso que estamos ya, víspera de Semana Santa. Estamos en época de marisco. De hecho, el invitado hoy me había pedido unos camaroncitos. Pero yo tenía curvinita. Y la verdad que se los prometo que se los voy a hacer en un próximo programa que le invitemos. Hoy tenemos una mujer bella, radiante. Ella es influencer. Ella trabaja con marca. Ella ayuda a hacer sobresalir cualquier marca que lo necesite. Ella es la mujer. Ella es comunicadora social. Nada más y nada menos que Reina Paón. ¿Cómo está? Hola. Hola. ¿Cómo va? Muchísimas gracias por la bienvenida. No, no, no. A usted, a usted por haber venido, por haber aceptado. La verdad que yo estoy honrado. Siempre mi productora me manda un perfil de los invitados. Y guau, digo, qué bueno. Alguien que nos va a hablar más o menos cómo se puede hacer para emprender. A no bajar la guardia porque me vas a practicar de una empresita, un emprendedurismo que vos tenías. O sabes, la pandemia y todo por ahí, bajas y ahí seguís. No lo dejas tus sueños, que es lo importante. Por supuesto, yo creo que esto se trata de constancia, de que las personas que quieren cumplir sus sueños trabajen fuerte, trabajen todos los días por cumplir eso que tanto quieren. Y ese es el ejemplo que yo siempre trato de dar y el consejo también para que todas las personas que están ahí, que tienen miedo. Hay muchas personas que de repente les da mucho miedo salir de su zona de confort. Y por miedo se comieron el aguinaldo y no hicieron nada. Exacto, no emprendieron, de repente quisieron tener una tiendita de accesorios, por así decirlo. Y a ver, hay que pensar siempre en el futuro porque hay que estar pensando también, ¿cómo yo me voy a ver de aquí a cuatro años? Es súper importante también. No tener los huevitos en una sola canasta tampoco. Exacto, siempre es importante visualizarse, hacer un plan de vida, que es lo que yo quiero para estos cuatro años que vienen. ¿Qué metas tengo yo? Qué bonito, planes de cuatro años, me gusta, vamos a hablar de eso. Exacto, pero primero que apunten la recetita. Por supuesto. Para que ellos ya vayan a la cocina o algo, o ya sepan que van a comprar mañana para cocinar. Yo voy a estar pendiente porque también lo puedo hacer desde mi casa, ¿verdad? Claro, por supuesto. Así que por favor, tomen la foto, apunten, ahí está la receta. Ok, gracias, espero que hayan anotado, por favor, gracias por seguir siempre ahí pendiente de mí. Pues te comentaba que eso, para los que están viendo, no es agua. Este es un vodka con un toquecito de extracto de manzana. El vodka es un trago que fue hecho para lugares fríos, ¿verdad? Y así se toma. Bastante peligroso. Tenemos mala costumbre de agregarle hielo, pero un trago, un ron, no puedo decir marcas, pero un ron añejo, por lo menos de siete años en adelante, más un ron destilado como el vodka. A veces dicen que no llega, dicen. Es sin hielito, hay que disfrutarlo, porque el hielo, el hielo no sabemos, este es tuyo, el hielo no sabemos si está filtrado, el agua, a veces cuando estas empresas que filtran agua la hierven o usan filtro, cambian los sabores. Entonces el hielo completamente le transformó la bebida. Ok. Yo creo que por eso la cerveza es famosa, muchachos. ¿Ustedes les gusta la cerveza? A ver, muchachos, ¿les gusta? Ah, no dicen, aquí dicen que no, aquí dicen que no. Ni lo tomas, ni lo tomas. Agüita, agüita. No pueden confundir con esto, chef. Entonces, por eso la cerveza es más famosa, porque la tomás, como la envasaron, la tomás. Ok. Y a los rones, no gustan los rones, no gustan los rones, porque hay que aprender a tomarlos solos. Así que saludcita, despacito porque es fuerte. Este fue tragazo. ¿Qué tal? Sabe súper bien. ¿Verdad que está delicioso? Excelente, me gusta. Sentir los sabores, el dulzor propio. Para entrar está súper bien. Así es. Para entrar está súper bien. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos, no se mueva. Estamos hablando que dice, el cito es fuertecito, pero sentís los sabores, sentiste el dulzor. Fue disfrutar. El calor, sentí de lo que está hecho. Así que los invito hoy, parte de los consejos que siempre voy a mi programa es, los rones fuertes, siempre coñac, scotch, el vodka. Si pueden, disfrutenlo así. Ya en cocteles es diferente, le echas naranja para hacer un screwdriver o algo así. Y ahí si los combinas porque ya son cocteles. Pero ya tiene otro sabor, ya no es el... Ya es naranja con vodka. Entonces, contame, estoy emocionado, antes que empecemos a cocinar. Me gusta que me comentaste, estabas emprendiendo una empresa de turismo, ha pasado lo que ha pasado, política, pandemia. Exacto. Y ahorita ahí vas a como sea. Entonces, me gusta que me dijiste, ahora estoy, a lo mejor lo pensaste, como turismo internacional. Entonces dijiste, no, no hay turismo, voy local. Exacto. Contame un poquito cómo nace esos cambios. Fíjate que el trabajo ha sido bastante difícil desde que inicié la universidad. Yo dije, lo mío es la producción, lo mío es el trabajo en televisión y vamos a proyectarnos. Uy, sos bella. Entonces, muchísimas gracias. Siempre se va a proyectar. Siempre estoy en la proyección. Así es, pero sobre todo es el trabajo. Yo creo que todos pasamos por procesos donde se vuelve complicado el hecho de poder querer cumplir ese sueño que tanto has querido. Pero hay que trabajar, hay que visualizarse qué es lo que yo quiero y en cuánto tiempo yo lo voy a realizar. Me encantó eso que decía del tiempo, ponerte un tiempo. Exacto. De aquí a cuatro años, qué es lo que yo voy a hacer en ese determinado tiempo, pero no solamente escribirlo. Ok, yo quiero hacer esto y esto y esto. No, qué es lo que yo estoy haciendo desde mi lugar para cumplir eso a largo plazo, que es importante. A la hora de que ya vas viendo esos resultados, lo importante es saber, ok, voy a llegar a la meta, ya lo estoy cumpliendo, qué más me falta. Pero mira, te replanteaste porque me imagino que la pandemia te le puso un pause. Exacto. El contexto social de nuestro país también, incluso este proyecto nace en la universidad. Ok. Ok, yo quiero ser presentadora de televisión. Voy a iniciar por un proyecto propio, donde me uní con varios amigos, ok, ambos sabemos acerca de lo que es producción, lo que es cámara edición, vamos a trabajarlo. Se inició del timbo al tambo. Nos encantaba el nombre por el hecho de que tenés que moverte, tenés que moverte de lugar en lugar y sobre todo promover lo que es el turismo local. Ok, no podemos irnos a Venezuela, no nos podemos ir a Colombia, pero tenemos acá en Nicaragua lugares espectaculares, lugares bellos que nosotros podemos visitar. Y ahorita con verano, ¿vas a tener opciones? Por supuesto. Bueno, yo voy a meter a tu página. Vamos a, tenés que seguir, vas a darte cuenta de los lugares maravillosos que nuestra Nicaragua nos ofrece. Y por supuesto. Sí, sí, pasa mucho, pasa mucho y me pasa a mí. No te digo que me dicen ni quiero ser de esa persona que, que es que a la gente, no, a mí me pasa. Si me hablas de Esteli, cañón de Somoto. Exacto. Si me hablas de no sé qué, o sea, solo conozco un lugar de cada cosa. Masaya, Laguna de Apoyo. La Laguna de Apoyo. Este, Granada, comerme un vigorón en el parque y las isletas si acaso. Pero yo sé que hay un montón de cosas que no nos damos cuenta. Y de lugares tan bonitos, fíjate que es increíble como la gente también te acoge en los departamentos y en esos lugares que vos decís, qué bonito. Es un lugar diferente, es un lugar donde no es tan caro para poder llegar, para poder estar tranquilo. Mucho contacto con la naturaleza es bueno también. Así que, del timbo al tambo, se trata de eso, de poder darle opciones a las personas. Está bonito. Aprovecho un saludo a todos los departamentos de Nicaragua que siempre nos miran. Muchas veces. Pero volviendo al tema, a mí me encanta, ¿qué pasó? Empezaste un proyecto, quiero sobresalir el voz interior. Exacto. Hiciste un proyecto X, que en este caso fue el timbo al tambo. Ah, como lo puede pasar a mucha gente, empezó proyecto X y se paró. Empezó pandemia, no le estoy aquí a vender. Entonces, ahora la cosa avanza y te replanteas y te reinventas y haces cosas y eso es lo que quiero que la gente escuche de vos. Como dijiste, no, ya pasó, seguimos. Y ahora hago esto y ahora salgo en televisión y ahora voy para allá. Pero me contestás al regresar de la pausa, ¿te parece? Ok, pendiente. Quiero que todos sepan que como esta mujer tiene esa garra en el interior, también yo sé que la tienen todas y todos ustedes. Ya volvemos, no se muevan. Estamos de regreso, ya me estoy alistando. Ya me estoy alistando. Estoy con esta mujer, ejemplo de emprendedora. Ejemplo de perseverancia. Es la gente que quiero traer siempre. Gente positiva, gente con proyectos que separaron, como a todos nosotros. Vos sabés que, no voy a decir fechas ni acontecimientos, pero a todos se nos cayó, más los que estamos en alimentos, en eventos, turismo, que estás vos. Se cayó. Que por completo, todos teníamos miedo de salir y, bueno, ¿qué hacemos ahora? Reinventarlo. ¿Qué hice? Me puse a hacer un food truck. Ok. Que te cuento que después me empecé a hacer trabajo y el food truck está parado por en mi casa. Pero hay que seguirlo. Pero ahí está y ahí voy y voy replanteándome. O sea, es siempre estar listo para todo también. Para lo que venga. ¿Verdad que sí? Así es. Bueno, mira, vamos a empezar a cocinar. Tengo unos chilotitos que me los mandó mi compadre Jorge Rodríguez desde Condega. ¡Eh! Un saludo. Para ser exactos, para la cauina. Ahí en las torres. Tenemos que llegar por allá, ¿verdad? Mirá, es lindo. Tiene uva, tiene uva, tres manzanas de uva y son una dulzura. ¡Qué delicia! Hay que ir. Entonces, vamos a... Uno, no está en la receta, pero son unos vegetales que yo quiero ponerte porque sé que te cuidas mucho. Sofí, la figura, la figura. Por supuesto. Siempre en cada comida hay que incluir los vegetales. Entonces, ¿por qué es finito? Uno, porque no tengo tanto tiempo y así aseguro que va a estar súper rápido. Vamos a ponerle un poquito de aceitito y los vegetales están en segundos. Vamos a agregar un chayotito. ¡Qué delicia! Este pecado me tiene ya ansiosa. Como yo soy perezoso y soy un buen perezoso, hay que ser un buen perezoso. ¿Vos sabes por qué? ¿Por qué? Para no hacerlo dos veces. Ah, una vez. Hay que ser un buen perezoso. Aprendiste, flaco. Hay que ser buen perezoso. Flaquito, de poti, flaco. Entonces, como yo agarro este chayote, este chayote solo es un poquito más caro que el otro y no se pela. Ay, pero... Más fácil. Más fácil, no se pela. Solo sacamos la semillita. Entonces, para nosotros es más fácil por el tema de tiempo. ¿Verdad? Entonces, aquí está. Vamos aquí. Y un chayotito. Yo sé que te gusta el chayotito. Es riquísimo. ¿Verdad? Sí. Entonces, igual, vamos finito. Más o menos cortes de un cuarto. Yo sé que esto va a estar pero mega rápido. Riquísimo. Tenemos artén precalentado. Ok. Aceite de arroz con ajo. Este tiene ajo. Me encanta, chef, toda la comida que tenga ajo. ¿Verdad? Y más sin marisco. Y lo más rico. Dos segundos, o sea, dos cucharales. Te voy a contar un secreto. Contámelo. El ajo formó parte de mi vida. Ajá. Desde hace como unos cinco años cuando yo estaba un poquito... Subidita de peso. Subidita de peso. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Yo tengo que bajar de peso. Claro, siempre va acompañado de una buena alimentación, de rutinas de ejercicios, pero siempre esos remedios y esas recomendaciones caseras nunca deben fallar. Ahora, yo me comía el ajo, chef, el ajo en ayunas, así comidito. Coméntame para tratarlo yo. Y la gente me preguntaba, ¿es en serio que hace eso? Por supuesto, es buenísimo para todo. ¿Pimienta? El ajo le da tanto sabor a la comida y te ayuda a bajar de peso increíblemente. Claro, picante. Muy bueno. O sea, que vos das fe. Doy fe de que es buenísimo. Sal con ajo. Entonces, mira, chile, pimienta y sal con ajo. Y un toquecito de romero. Ok. No vamos a usar grasa aquí. Grasa animal, que por ejemplo es la mantequilla. Así que nos vamos solo con grasa vegetal, en este caso. Eso se ve delicioso ya. Y mientras están esos vegetales ahí sudándose, un poquito de aceitito, vamos con el secreto de la noche, ¿te parece? Quiero saber cuál es el secreto. Vamos con la recomendación, el consejo, el tip de la noche. ¡No se muevan! Ok. En los vegetales, esencial, la sal. Hasta que, a ver, miren lo que yo hice. No lo tenía que haber dado antes, el tip de la noche. Ok. Agregue el aceite. Mezclé los vegetales con el aceite. El aceite ya creó una película, una protectora en los vegetales. Entonces, en ese momento, hoy le pones la sal. La sal, que es lo que va a absorber el color de cada vegetal. Bien, interesante. Entonces, los colores van a ser divinos. Ok. Aceite, o si quieres hacer mantequilla, o si lo quieres, cualquier grasa que usted quiera. Y por último, la sal. Es como la carne. En la carne, por último, la sal, porque se hidrata si lo pones antes. En los vegetales la pones antes. Es recomendable. Para que saque esos colores y se permanezcan los colores lindos. Como cuando coces un brócoli. Ay, ya huele rico, chef. El agua, coces el brócoli, metes el brócoli, se crea la película protectora porque él se encoge. Ok. Cierra sus poros y en ese momento tiras la sal para dar color. Y ese fue el tip de la noche. Ahora vamos con la curvinita. Delicioso. Vamos a ver ya el procedimiento, ese proceso. Yo estoy ansiosa. El ajo. El ajo. No puede haber. Tengo ajo en polvo, pero es lindo ver esos pedacitos de ajo cuando trabajas con marisco. ¿Verdad? No sé por qué. Se siente bien. Es sabroso. Machacamos. Y el ajito se pela más fácil. Excelente. No puede faltar el ajito. Entonces, un truquito. Ojo. Agarramos un poquito de la sal con ajo. Ah, interesante. Así. Esta sal y este ajo te ayuda a molerlo, a sacarlo aceite. Va a ser un ajo más sabroso. Va a ser un ajo que sacó todo su... Su esencia. Su esencia. Me encanta. Me encanta. Entonces, aquí está. Toda la esencia. Ahí lo dejamos. Aceitito. Este es un aceite que tengo con ajo y romero. Ok. Dos cucharadas. Este aceite es de alta temperatura. No produce colesterol. ¿Yo no lo puedo realizar con aceite de oliva? No. Tiene que ser. No cocines con aceite de oliva porque se quema y es puro colesterol, pura grasa trans. Ok. Yo hice ayer un experimento del cual les voy a hablar. ¿Cómo te fue? Voy a hacer esto así. Vamos a un corte y les voy a explicar. Ayer hice el experimento. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Ya están suavecitos los vegetales. Esto es lo que yo quería. Y en poco tiempo, chef. De hecho, estos vegetales ya están. Ya lo puedes ver porque, digamos, el chayote, mira. Pero no está aguado. En la textura se puede ver. Solo hay... Miras la textura, mira. Ok. Rebota. Entonces, ahí te das cuenta de la textura. Ya está listo. De hecho, prácticamente ya están. Aquí tenemos el ajo con aceite. Voy a poner romero para tostarlo también. Así saco unos sabores almendrados divinos. Como te decía, el aceite de oliva es buenísimo. No quiero que me malentiendan las marcas de aceite de oliva. Es buenísimo solo. Con ensaladas, para aderezos, qué sé yo, pero cocinado. Para el pescadito, no. A menos que lo tengas a fuego muy bajo. Muy bajo. Pero para qué estar en esas cosas, ¿verdad? Sí, mejor utilizamos otro tipo de... Así. Vamos a agregar una migaja. ¿Te molesta si pongo esto de margarina? ¿Qué grasa vegetal? No hay ningún problema. ¿Lo aceptas tu dieta? Claro. Ok, es una migaja, es una pizca. Ahí está, eso es todo. Vamos a poner la curvinita. Ya está lista por ahí. Vamos a agregar el resto de los condimentos, de los sazonadores. Pimienta, que no puede faltar. Y la salita con ajo, un poquito más. Yo ya aprendí con vos, Chef. Yo ahora en mi casa lo voy a realizar de la misma forma, con esos secretos también. ¿Verdad? Y ya queremos que agarre el sabor al limón. Ok. Aquí he exprimido los limones. ¿Qué de cierto hay, Chef? Y lo he escuchado muchas veces. De que el limón hace que el pescado se pegue. Y no logre, a la hora de querer darle vuelta, él no va a lograr hacerlo porque el limón supuestamente hace que él se pegue al sartén. ¿Eso es cierto? Es un mito. Es un mito. Es un mito porque en la vida me he dado cuenta de eso. Todo puede ser. Porque lo que hacemos es que le ponemos el jugo de limón cuando lo estamos preparando y luego solo lo ponemos en el sartén. Pero ¿qué pasa? A ver, tratemos de ocupar sartenes antiadherentes también. Exacto. También puede ser algo que influye. Pero eso no pasa, eso no pasa. Ok. O sea, un sartén antiadherente bueno ni que lo pongas en que de limón no se va a pegar, mira. Mira cómo se mueve. Exacto. Ahora, ya los vegetales los voy a apagar, ya están. Ahora, eso es bueno, puedes estarlo moviendo así para que vos estés segura que no se está pegando. Exacto, por seguridad. Entonces, contame, ¿cómo, a dónde? Ese proyecto a cuatro años, porque quiero que la gente sepa y se empape de voz en el sentido que los inspires y diga, esta chavala a cuatro años. Y voy a decir la palabra, está, a lo mejor está mal ella. O sea, pero ¿por qué a cuatro años? Explícamele a mi gente que a veces las cosas son por etapas. Hay que ponerse límites, hay que ponerse ese tiempo y decir, ok, yo lo estoy poniendo a cuatro años porque en cuatro años podemos hacer muchas cosas, chef. La verdad es que en cuatro años te da tiempo de poder organizarte, de poder llevar cada uno de los procesos hasta ya el punto final. Es como cuando estudias una carrera universitaria. Vos inicias el primer año y sabes que son cinco años de carrera y al final ya tenés tu título y decís, ok, fueron cuatro años de aprendizaje, fueron cuatro años en lo que el proceso se dio según la situación. Porque a veces no podemos forzar mucho el tiempo, todo es en su momento. Entonces yo creo que más que todo eso, plantearte metas y cumplirlas. Porque he escuchado un sinnúmero de opiniones con respecto a esto, de qué quiero hacer, de qué quiero tener. Y que al final llega el tiempo, se pasó y uno dice, ay, no he logrado nada. Incluso nos pasa cuando es fin de año. Uno ya dice, ok, ¿qué realicé yo durante todo el año? Y uno se queda, y el carro que yo quería, no está el carro. Sí, ¿verdad? Y te frustras. Y te frustras por el hecho de que no lo tenés. Yo en cuatro años, yo me veo siendo, ¿qué? Una empresaria. Yo me veo trabajando siempre en un medio de televisión, un medio de comunicación. Me veo con mi programa en un canal donde tenga... En el mejor canal, en este. En el mejor canal, por supuesto. Puedes hacer un programa, hay que hacer un programa lindo. Entonces, yo me he puesto metas a largo tiempo porque sé que las cosas no se hacen en un mes. Claro. Sería mentirosa decir que ya hoy organice todo y ya mañana lo tengo listo. No, todo es con tiempo. No, no, es un camino, y es un camino difícil. Yo le digo, para estar yo en este, que para mí es el mejor canal de televisión, no es fácil. Exacto. Es el esfuerzo. Pero sí se puede, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Hay muchas personas que tienen sueños y la verdad es que mi consejo es que sigan esos sueños, que trabajen duro porque no todas las cosas se obtienen de una manera fácil. Es cuestión de trabajar, de ser optimista. La actitud, chef, desde que te levantas de tu cama y vos decís, este día va a ser el mejor de todos, desde ese momento, tu actitud ante la vida, ante el día, va a ser completamente positivo porque ya estás creyendo que ese día va a ser el mejor. Va a llegar, va a llegar. Exacto. Entonces, cuenta mucho la actitud que vos tengas ante la vida. Claro. Así que, ah, es que no tengo a mi mamá, no tengo a mi papá y por eso yo no puedo salir adelante porque es que estoy triste. No. Ok, que eso le sirva a usted de motor para seguir adelante. Así es, míralo. Qué divino. Yo tengo que probar esto, chef. Chef, qué rico. Yo me recomiendo la esquinita primero porque no está tan caliente. Ok. Acá. Vamos a ver. Los vegetales los puedes probar. Ok, miren qué delicia. Pocasal, ajo y grasa sana. Excelente. ¿Te gustó? El punto de limón, el ajo. ¿Se siente el limón? Se siente muchísimo y está súper rico. Vamos a probar. Vamos a los vegetales, los vegetales. Me encanta. Y no me la doy. Y no me la doy. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo te encuentran? La Pavón Oficial en Instagram, en Facebook también. La Pavón Oficial para que ustedes se estén atentos del contenido que yo estoy realizando todos los días. Ahí estamos. Inspírense de esta mujer. Nos vemos. Los queremos. Bye. 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 Bye.